Nada es para siempre amor Cada vez que me acuerdo de ti lo paso tan mal Pues te llevo tan dentro de mí que te puedo olvidar Porque todo de ti lo aprendí y sin ti yo no sé caminar Y mis sueños cabalgan de noche y repican mis sienes el duro galope Mi abrazo al recuerdo, miñito, tu nombre, ¿dónde estás, amor? Amor, 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 tú me salvamos Amor, amor, tú me salvamos Cada vez que me acuerdo de ti te deseo más Qué impotencia tenerte vivir sin poderte amar Porque todo de ti lo aprendí y sin ti yo no sé caminar Y mis sueños cabalgan de noche y repican mis sienes el duro galope Mi abrazo al recuerdo y grito tu nombre, ¿dónde estás, amor? Amor, amor, ¿dónde estás, amor? Amor, 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 ¿dónde estás, amor, amor? Gracias por ver el video.